Un usuario al parecer buscaba una sorpresa, al escribir en Google Translate cosas como el nombre Janet García, y tuvo la sorpresa que esperaba. ¿Qué opinas? ¿Te parece garrafal el error en la traducción? ¿Qué opinas? Desde $100,000 hasta $5,000 te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx